He tirado el dato y me ha salido el 7 Parece que estoy en mi día de suerte Toco mi bolsillo y encuentro un billete Te invito a una copa si vienes a verme He llegado al curro y no ha venido el jefe Parece que se ha quedado pegado al retrete Se dejan las llaves del puto Mercedes Me pido a mi casa, caer inconsciente Me pido a mi casa, caer inconsciente Vamos de concierto a ver que se cuece Deja el garito repleto de gente Me pido de regar y me pone bien fuerte Para ser que estoy en mi día de suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!